Nuestro grupo está pegado, siempre nos vienen a ver aquí con su hermano, todos están pendientes de nosotros, es poca gente la que hace eso, toda tu música la actualiza es para nosotros, los otros amigos son naturales a mí que nos vienen aquí y de repente a mirar, nos ayuda. Vagabundo de esta gran ciudad Con una sola pierna en edad, con aguante tendrás que avanzar, depende de ti poderlo lograr, vamos que se puede levantarte ya, amigo del alma toma las riendas, de la vida que te pone esperanzas, para hacer sumar muchas victorias. Vagabundo de esta gran ciudad Vagabundo de esta gran ciudad Con una sola pierna en edad, con aguante tendrás que avanzar, depende de ti poderlo lograr, vamos que se puede levantarte ya, amigo del alma toma las riendas, de la vida que te pone esperanzas, para hacer sumar muchas victorias. Vive En el camino oscuro seguro buscando la fe Sin importar lo que piense el reto yo así viviré Yo así viviré Yo así seguiré Yo así viviré Yo así viviré Yo así viviré En el camino oscuro seguro buscando la fe Buscando la fe Sin importar lo que piense el reto yo así viviré Yo así viviré Yo así seguiré Yo así seguiré Yo así viviré Es el día de mi muerte Si todos me apuntan, todos me acusan Por tener la ropa sucia Si nada resulta como me gusta No es mi culpa de no tener Todos me apuntan, todos me acusan Por tener la ropa sucia Si nada resulta como me gusta No es mi culpa de no tener nada Si, si, esto es mi culpa de no tener nada Esto fue The Soul Nature 2020 En dedicación para la gente de situación de calle Corazón Misión al mundo Bless Hola, un saludo para mis amigos Sartatúrez Que esté bien, que mi Dios me lo bendiga y me lo proteja Con mucho respeto, yo me identifico Yo soy un loco de la calle Tanto en la calle, pero soy viejo, pero buen muchacho Un saludo de mis amigos Sartatúrez Que le vaya a enseñar con su video Le agradezco que la gente como yo Me despido con música, lo haga La puta, ahí que apaña extraño yo hago sus latitas Y para ver a su hermano que está preocupada La gente como yo que viví mal Teniendo un cuantanillo así Al frente que ponga gente la que se preocupa El proceso es como eso No oscuro, seguro, buscando la fe No oscuro, seguro, buscando la fe Loscuro, seguro, como yo Yo soy la coentua